Polo Polo arremetió contra Petro por defensa de Evo Morales tras atentado su contra. No deja de sorprender. El representante en la cámara que ocupa la curul destinada a las negritudes lanzó duros comentarios contra el primer mandatario, al que asoció con el exmandatario boliviano, acusado de liderar una red internacional de trata y tráfico de personas. El mensaje de apoyo emitido por el presidente de la República, Gustavo Petro, al exmandatario boliviano Evo Morales, que sufrió en la jornada del domingo 27 de octubre un atentado a su contra, cuando se movilizaba en la región cocalera de Chaparé. En el altiplano provocó duras reacciones en las redes sociales. Uno de ellos es el del representante en la cámara Miguel Abraham Polo Polo, que a través de sus redes sociales se despachó en contra del primer mandatario de los colombianos. Polo Polo, que tiene a su cargo la curul de las negritudes durante la vigencia 2022-2026, lanzó fuertes comentarios en respuesta a una publicación de Petro en la que se solidarizaba con el exgobernante boliviano, acusado de participar en una red de trata de tráfico de personas. Con ello insistió en sus duros cuestionamientos contra el mandatario, del que se ha convertido en uno de sus más fuertes críticos, incluso escrutando la delgada línea entre la crítica argumentada y el irrespeto. No termina de sorprender cómo Petro siempre está al lado de los pedófilos, ladrones, corruptos, violadores y asesinos. Pero lo que no deja de sorprender más es la cantidad de brutos que lo siguen respaldando. Se puede ser muy de izquierda, pero apoyar a un criminal es complicidad, expresó el congresista, que es cercano a la corriente uribista pese a que no hace parte de esta colectividad, y que es en consecuencia declarado opositor de las políticas y formas del primer mandatario.